Muy buenos días, bienvenidos a esta conversación de Confama. Hoy estamos desde el Museo Maja en Jericó, en el marco de la IFestival Jericó y tengo el gusto en este momento de estar con el profesor Mauricio García. Mauricio es analista, Mauricio es escritor y es uno de los invitados este año a la IFestival. Mauricio tiene un libro que ha dado bastante de qué hablar en Colombia, que es El país de las emociones tristes. Y Mauricio, yo quiero comenzar esta conversación. Nosotros en Confama nos declaramos profundamente un proyecto educativo. Nosotros trabajamos por la clase media y entendemos la educación como el principal motor de la clase media. Y la educación es un tema que está atravesado siempre por las emociones. Esas emociones que también nos hemos negado en la vida, esas emociones que no nos hemos querido permitir y que apenas ahora ve uno una conversación alrededor de su importancia. Y en tu libro se plantea todo el tiempo la necesidad de una educación emocional para los seres humanos. Yo quisiera que comencemos hablando de eso, de la educación emocional. Sí, el tema de la educación ha sido muy importante en las últimas décadas, en las últimas cinco décadas, en el último medio siglo, entre otras cosas por un fenómeno científico de grandísima envergadura que se llama la revolución cognitiva, de una cantidad de científicos, psicólogos evolutivos, neurocientíficos, en fin, que han estudiado el cerebro y que lo que han mostrado es que las emociones son mucho más importantes de lo que creíamos. Tal vez por la influencia griega y aristotélica siempre pensamos que el ser humano era más un ser racional, un animal racional y algo de eso tenemos, por fortuna, y por fortuna eso es lo que nos puede salvar de muchas emociones perniciosas. Pero el tema emocional es fundamental y esto tiene incidencia en todo, en la educación, en las ciencias sociales, en la política, en el derecho, en las instituciones que tenemos, en fin. Entonces sí, este libro lo que hace es un poco mostrar esa importancia y sobre todo la importancia de que cultivemos la racionalidad y las buenas razones para favorecer aquellas emociones que nos benefician, por ejemplo para construir una mejor educación sentimental a partir de las emociones, pero también para filtrar y para matizar y para moderar y para controlar las emociones que nos encadenan, que nos apocan, que nos disminuyen y que nos llevan a cosas tan indeseables como tantas que hemos tenido en Colombia empezando por las guerras, la violencia y los conflictos. Mauricio, en tu libro tú planteas un concepto que es el concepto del yoísmo y el tema emocional lo atraviesa por completo. Ahora que hablábamos un poco antes de empezar esta entrevista, yo te decía un poco que desde el mundo del mercadeo siempre se explora mucho el ego, por ejemplo en las plataformas sociales y se explora incluso como un vehículo para obtener viralidad, pero definitivamente esto nos está haciendo daño, nos está separando, nos está haciendo que queramos conservarnos siempre en nuestro status quo y nunca escuchar al diferente. Y también quería preguntarte ahí por el papel de las emociones dentro de las conversaciones con contrarios y si de pronto se te ocurre algo que uno pudiera recomendar para tener una conversación con alguien que piensa diferente a uno, que pareciera algo que hoy día no queremos tener. Sí, lo del yoísmo es una cosa muy evidente hoy en día, bueno, digamos esto viene como de la sabiduría milenaria de la humanidad, esto está en muchas religiones, pero lo más importante en los últimos años sobre esto es que tiene un respaldo científico muy fuerte, a partir del cual lo que se demuestra es que los seres humanos somos defensores de nosotros mismos. Jonathan Haidt, un psicólogo evolutivo muy conocido hoy en día, lo que dice es que todos tenemos una especie de abogado interno que nos defiende de todo lo que hacemos, no un científico que nos analiza cuáles son los hechos y cuál es la verdad de las cosas y cómo tomar la decisión más ponderada, sino un abogado que nos dice, eche para adelante que yo lo defiendo, lo defiendo de cualquier cosa. Somos no solamente unos defensores de nosotros mismos, sino unos defensores de nuestro grupo, de la gente que piensa como nosotros, que siente como nosotros, de los hinchas de nuestro equipo, de los miembros de nuestro partido, de los correligionarios, en fin. Somos, y eso ya lo decía Darwin, somos seres capaces casi, casi no, en algunos eventos incluso de entregar la vida por el grupo al cual pertenecemos. Y yo creo que lo que hay que entender es que eso es una tendencia muy fuerte, que ese abogado interno es mucho más poderoso que el científico, y yo creo que lo que hay que hacer y lo que hay que hacer en la educación y lo que tienen que hacer los padres de familia es enseñar sobre todo a los niños y a los jóvenes a dudar, a no estar tan convencidos siempre de que la opinión que tienen es una opinión no solamente verdadera, sino por la que hay que luchar y por la que hay que pelear contra los enemigos. Es una cierta humildad cognitiva, es algo fundamental en la educación. Y eso tiene que ver mucho con la educación emocional que mencionabas anteriormente. Hay otro concepto, Mauricio, en tu libro que es muy poderoso, que es el tema de la indignación virtuosa, ¿cierto? También hablamos que es muy normal que en tu libro nos fijemos como en esa parte que tiene que ver con el mundo de las redes sociales y demás, pero recientemente me leía un libro de un académico que se llama Christian Bale, que él dirige un laboratorio de polarización, ¿cierto? Y que tiene el libro este de romper el prisma de las redes sociales, ¿cierto? Y que hablaba un poco que culpar al algoritmo también es muy fácil, pues es como el camino más fácil que tenemos, porque todos un poco eso que hablamos ahora estamos queriendo defender nuestro estatus quo y hacemos parte de esa misma polarización. Y es inevitable pensar en esto en un año electoral, en unos años que se nos vienen electorales en Colombia. Y te quería preguntar ahí de cómo puede leerse ese daño incluso político que podría hacernos esa indignación virtuosa, ¿cómo lo podrías leer? Sí, yo también acabo de terminar el libro de Bale, muy interesante, muy interesante porque él lo que postula es que el culpable no es el algoritmo, mejor dicho que no hay que echarle la culpa solamente a las corporaciones, a los publicistas y a los algoritmos, que también la tienen por supuesto, sino también a nuestra naturaleza humana, porque nosotros somos así y ellos encontraron en nosotros, en los seres humanos, carne de cañón. Y yo creo que volvemos a lo de la educación sentimental, y volvemos a Sócrates en Grecia, si uno se conoce mejor a sí mismo, Sócrates que decía, conócete a ti mismo, si uno conoce mejor sus vulnerabilidades y sus fortalezas, pues yo creo que no solamente le va mejor en la vida, sino que no solamente se comporta mejor, es mejor ser humano, sino que le va mejor y le va mejor a la sociedad. Entonces eso es algo fundamental. Y es algo fundamental, como dices, en esta época de elecciones, porque si algo ha sido nefasto en la historia política de Colombia, es esa indignación virtuosa que nos ha conducido a ser excesivos en las palabras, como muchas veces somos excesivos en una discusión que tenemos con un contrario, o con alguien que simplemente no está de acuerdo con nosotros, se nos ha ido la mano en las palabras, y no solamente en las palabras, sino que las palabras, que son como echar leña al fuego, han conducido a la guerra y a la convicción en muchos, no en la mayoría, pero en muchos, y a veces, tal vez a la mayoría, en algunos momentos de nuestra historia, a tomar las armas y a matar a otros. Eso tenemos que hacer todo lo posible por no repetirlo. Lo que pasa es que Colombia ha sido una repetición de esas furias permanentes. En el siglo XIX, permanentemente, las mismas furias condujeron a guerras civiles. En el siglo XX también, y la cosa no la hemos superado, no está garantizado que el día de mañana las furias del pasado, los viejos queridos odios, como dice el historiador, vuelvan a renacer y nos volvamos a terminar matando por imaginarios y por palabras, y en fin. Ese salto lo tenemos que dar, ese paso a pasar la página de la violencia es algo que, como dicen los españoles, ya está bueno, ya no más. Mauricio, recientemente en Confama tenemos un programa que adelantamos junto con Pro Antioquia, con Edafid y con la Fundación Fraternidad, que un poco busca la exploración del liderazgo, y se llama Liderario. Y yo tuve el gusto de escuchar a Mauricio en una conversación que se tuvo en la Universidad de Afid, y un asunto que me quedó resonando mucho en la cabeza del que tú hablabas, y era la necesidad de los intelectuales y la necesidad del líder intelectual. Y un poco pensando también en tu libro, cuando uno ve esta sociedad en la que estamos de tanta imagen y tan pocas reflexiones, aparece, digamos, otra vez hay la necesidad del pensar, del reflexionar e incluso de intelectualizar, ¿cierto? Te quería hacer una de esas preguntas como por liderazgo. Hoy día, cuando vemos un tema mucho más pasional y no líderes reflexivos o líderes intelectuales, ¿qué lectura le podríamos hacer al país y cómo volver a destacar y a resaltar esa imagen del intelectual? Sí, bueno, yo no me acuerdo qué dije en esa ocasión, pero yo no hago una defensa a ultranza de los intelectuales. Ser intelectual a mí no me parece una virtud en sí misma. Este país también, digamos, los intelectuales también han contribuido mucho a la guerra y a la violencia y a la exacerbación de las pasiones. No solamente en este país, o sea, que ser intelectual no garantiza nada. Hay muchos intelectuales que sin tomar las armas y matar a otra gente son también responsables de muchas de las tragedias que hemos tenido. Entonces, lo que sí es muy importante es, digamos, pensar, pensar, reflexionar y tratar de encontrar soluciones que conduzcan a la convivencia pacífica y a la convivencia serena y al trato sereno de las diferencias. Si eso lo hacen los intelectuales, tanto mejor. Pero yo creo que eso lo puede hacer, se puede hacer desde el colegio, con los profesores, con los estudiantes, todo el mundo. Yo creo que todos en Colombia tenemos que ser un poco más intelectuales en el buen sentido que estoy tratando de decirlo. No intelectuales exacerbados, con la convicción de que tienen verdades absolutas y de que hay que imponérselas, que hay que imponerle esa verdad a los demás. No, intelectuales en el sentido de personas que dudan, estudian, analizan las cosas y tratan de encontrar la razón de ser de sus propias emociones y de las emociones de los demás. A eso me refiero. Y eso es muy importante. Bueno, Mauricio, hemos estado hablando de emociones, un poco más mirando el libro de las emociones tristes, también de política, también de liderazgo, pero también tienes el libro reciente de La Quinta Puerta. Nosotros en Confama, mientras estuvimos en este último paro nacional, promovimos diferentes conversaciones, diferentes asambleas, entre ellas algunas barriales dentro de Antioquia y dentro de Medellín concretamente, y hablamos mucho de la escuela. Hablamos mucho de lo que pasaba cuando separábamos a los niños y a las niñas en los colegios y empezábamos a crear clases sociales diferenciadas incluso desde que tenían tres, cuatro, cinco años. Y un poco en este libro tú también planteas a la escuela como una integradora de esas separaciones sociales y de esas clases que tenemos. Quisiera preguntarte para cerrar por la escuela, por esa Quinta Puerta y por esta necesidad de integrarnos socialmente. Este es un trabajo colectivo, acaba de salir el libro, tiene un mes de estar en las librerías, se llama La Quinta Puerta. Siempre hay que explicar por qué La Quinta Puerta es un título que viene a partir de una canción de Daniel Santos que dice, cuatro puertas hay abiertas para quien no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. Pues bien, esta Quinta Puerta es la educación, para los que no tienen dinero, pero no solamente para los que tienen dinero, no solamente para ellos, para todo el mundo. Es una defensa de la educación pública de muy buena calidad y pluriclasista. Decir eso en Colombia parece raro, porque en Colombia tenemos una educación muy particular, una educación por problemas que vienen desde el siglo XIX, que es lo primero que explicamos en el libro, como la historia política de la educación, y que ello nos llevó a darle una enorme importancia a la educación privada, sobre todo en la educación superior, pero también en la educación básica y en la educación media, y a tener una educación que finalmente está dividida por clases sociales, en una especie de apartheid educativo, en donde los ricos estudian por su lado y los pobres estudian por su lado, lo cual tiene consecuencias nefastas para la convivencia, para la democracia, para las emociones, para la construcción de proyectos colectivos, etc. Esa es una especie de anomalía colombiana. La mayoría, o sea, son los países desarrollados, incluso los Estados Unidos, que es un país con tanta privatización, tienen una educación básica y media esencialmente pública. Hay educación privada, pero la educación privada es mediocre, digamos, es menos buena. En algunos países de América Latina existe eso, en Brasil, por ejemplo, hay algo de eso, aunque se está deteriorando. En Argentina hay algo de eso, en México hubo algo, pero en fin. Pero Colombia no, Colombia ha tenido esta idea, o esta separación de clases sociales y de calidades educativas desde hace mucho tiempo, y ese es un fenómeno que tenemos que remediar. No acabando la educación privada, por supuesto, no, haciendo un gran pacto nacional en beneficio de la educación pública, de tal manera que sea la mejor educación posible. Eso es un ideal democrático. La mayoría de las democracias consolidadas del mundo, todas, diría yo, pasaron por ese proceso de construir un sistema educativo como crisol de la convivencia pacífica y de la democracia. Mauricio, muchas gracias por participar de estas conversaciones con fama. Estuvimos conversando con Mauricio García, autor de los libros Las emociones tristes y La quinta puerta, quien hace parte de los invitados de AI Festival Jerico 2022. De nuevo, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.